Gran incertidumbre y preocupación se vive en Norte de Santander por el secuestro en Ocaña de la joven Melisa Trillos. No se sabe aún quién la sed se la llevó. Sin pista permanecen las autoridades en la provincia de Ocaña de los responsables del secuestro de una joven profesional plagiada por hombres fuertemente armados en una estación de gasolina en pleno centro de esa población. Estamos a la espera de pronunciamientos efectivos y bueno de actuar de las fuerzas militares y las autoridades civiles del municipio con el fin de lograr el pronto regreso de la doctora Melisa Trillos. La personera de Ocaña hizo un llamado a los captores de la joven Melisa para que le respeten la vida y explicó que día después de un consejo de seguridad presidido por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y altos mandos militares ocurre el secuestro de la joven. Nos deja sorprendidos que con ocasión a un consejo de seguridad departamental días después ocurra semejante hecho. Los habitantes de la provincia de Ocaña rechazaron el secuestro de la joven profesional y cuestionaron al gobierno por el poco interés en proteger a la población de los grupos ilegales que al parecer se pasean como Pedro por su casa. Rotundamente, rotundamente. Parece que vamos a volver a los tiempos anteriores. Aquí se sacaban la gente de las casas. Los estudiantes se los sacaban de las casas. Melisa Trillos, de 25 años de edad, de profesión abogada, fue obligada a subir en un vehículo de color rojo que minutos antes había sido hurtado a un ciudadano en el municipio del Carmen Norte de Santander. La joven requiere de un medicamento el cual debe ser suministrado todos los días en ayuna.